Y para nuestras torrejitas de bacalao vamos a utilizar cebollina, ajo, perejil, huevo, harina de trigo, 60 gramos y harina de garbanzo, otros 60 gramos. Puedo utilizar solo harina de trigo si le cuesta conseguir la de garbanzo. 200 gramos de bacalao, baking powder, pimienta de cayenne y cúrcuma. Aquí fácil, vamos a picar nuestros vegetales, tenemos la cebollina, aquí voy a usar parte blanca y un tantito de la verde, bien chiquititas. Vamos a colocar acá, listo, ahí está, esto lo voy a dejar para otra cosa. Ahora vamos a picar ajos, unos 2, 3 dientes de ajo, está bien, vamos a quitarle la parte de la raíz. Como siempre hacemos, la cáscara. Y vamos a picar esto bien, bien finito. Lo puedes rayar si quieres también, no pasa nada. Si logra quitarle la cáscara, puedes rayarlo sin problemas. Estos salieron más, más rápido, este es el que no se quiere ir sin luchar. Aquí están, ya, ven. Entonces, vamos a picarlo. Sacamos estas tiras bien delgaditas. Luego, las tiramos aquí. Lidimos. Pueden sacarle el germen este también. Muchos le atribuyen el problema de los gases del ajo a esta parte. Así que si se la pueden sacar, mejor. Este es el brote. Ya va para afuera. Y lo que vamos a hacer es picarlo. Y tenemos ya estos. Vamos con los otros. Y hacemos prácticamente lo mismo. Si quieres, podemos dividir esto primero. Y ya tenemos esto aquí listo. Perejil, por supuesto. Tricamos acá, perejil. Ya tenemos esto por aquí todo. Vamos a eliminar esta basurita por aquí. Y ahora, acá tenemos un huevo. Vamos a batirlo. Vamos a agregar nuestros vegetales. Ya la tenemos ahí. Aquí tengo cayenne pepper, cúrcuma y polvo de hornear. Entonces, mezclarlos acá, adentro. Por acá, todavía no voy a agregar esto. Sal y pimienta. Sal. Toquecito de sal ahí. Porque el bacalao tiene sal. Y pimienta. Pimienta. Ahí está. Y ahora vamos a mezclar con la cuchara. Porque el otro era, ya lo mezclé con el batidor de alambre, que es el huevo, para que se bata mucho mejor. Se incorpore bien. Claras y yemas. Y ya con esto, ven, ya voy incorporando. Me aseguro de mezclar bien. Me aseguro de mezclar bien todo. Antes de agregar los ingredientes secos. En este caso, la harina. Le vamos a hacer. Y miren, ya iba a echar la sal. La harina de garbanzo. Y la harina de trigo. Vamos a ir haciendo nuestra mezcla. Como quien hace mezcla de cemento. Para todos los que hemos hecho mezcla alguna vez. Vamos incorporando. Poco a poco. Para que absorba la primera humedad, que es la del huevo. Me gusta que eso pase primero. Hacemos mis pastas. Y ahora voy a agregar el agua poco a poco. Aparte a la vez. 60 gramos de harina, 60 gramos de garbanzo y 60 de harina de trigo. Si no consigue la de garbanzo o no le gusta o lo que sea. 100% harina de trigo. O sea, 120 gramos. Para 180 ml de agua. Pero recomiendo siempre, cuando se trata de harinas, mezclas de esta, ir poco a poco. Vamos a incorporar toda la harina primero. Hacemos nuestra masita bien. Vamos a echar otro poco. Y ahí vamos. Eso también ayuda a que el bicarbonato se active. Bueno, esta consistencia, la que estoy buscando, miren, no utilicé los 180, usé como 160 más o menos de agua. Pues considero, para mí, justo que está suficiente. Todavía falta desmenuzar. Entonces vamos a dejar reposar esto aquí, mientras desmenuzamos nuestro bacalao. Y acá, simple, tenedor o con las manos. Como se ve, y vamos a desmenuzarlo. Vamos a desmenuzarlo. Para no tener que hacerlo en la mezcla, pues ya. Entonces ya, así uno ya, miren, con el tenedor es súper, súper fácil. Entonces ya tenemos. Y así, cualquier otra espinita que se le haya escapado, aquí la encuentra. Porque eso sí hay que tener mucho cuidado. Por eso siempre he dicho que las torrecitas de bacalao, yo nunca regateo. Cuando son buenas, cuando tienen buena cantidad de bacalao y no tienen espinas. Porque ese es el trabajo que toma hacer esto. Entonces uno ahí presiona para escamar o sacarle las camitas de carne. Son así como flechas. Y así vamos reservando ya nuestra carne de pescado. Ya tenemos nuestro bacalao desmenuzado. Y vamos, este es el scrapper. Ven qué velocidad, qué agilidad con las herramientas adecuadas. Adentro. No quedó nada en la tabla. No te cortas. Chévere. Entonces, ahora es simplemente cuestión de mezclar. Mezclar aquí muy bien. Aceite caliente, 350, 180 centígrados. Mezcle bien. No vaya a ser que le quede una pelota de bacalao ahí sin nada adentro. Mezcle ahí. Tómese su tiempo. Hacer una mezcla bien homogénea. Uf, belleza esto. Ya digo, yo estoy usando cúlcuma. Usted puso curry. Puede usar curry. Yo le puse algo de cayenne. Usted puso azafrán también. No tengo más, pero puede usar si la quiere de otro tono. Más rojito. Puede ponerle paprika. Haga la suya. Esto es una sugerencia. La harina de garbanzo le da otra textura. Le da otro sabor, por supuesto. Pero si le es complicado conseguirla, use simplemente la de harina que está usted acostumbrado a usar siempre. Ya, ahí está. Vamos a usar esta misma cuchara, pero voy a usar una cuchara normal, sopera, para simplemente... Y así tengo como una medida estándar para que todo el mundo coma. Vamos a ver. Aquí lo único que hay que saber es agregando. Entonces, tomamos una porción. Digamos, abultada. Y la vertemos sobre el aceite. Perfecta la temperatura. No muy caliente. Y vertimos. Torrejitas de bacalao. Vamos acá. Ahí está. Vamos a esperar para darle vuelta. Hasta que se pongan doraditas. Ahí ya empiezan algunas hasta a flotar. La primera que puede. Le da vuelta. Vueltecita ahí. Miren esta belleza. Esto es súper rápido. Unas torrejitas ahí. Te puede hacer menos humedad y hacerlas más espesas si gustan. Pero creo que esta es la consistencia perfecta. Puedo usar una cuchara más grande también. Si quieres una cantidad más responsable. Puedo usar cucharas de helado. Esas. Guap. Así siempre tienen la misma cantidad. Oye. Papel toalla. Me estaba olvidando. Para absorber el exceso de grasa. Me estaba olvidando. Aquí estamos. Bien. Eso es. Dos minutitos. Esto ya está. Ready. Esto lo puede acompañar con una salsa. Una mayonesa de sriracha. De gochujang. Todas las que hemos hecho acá. Mostaza dulce. Un ajillo. Con nada. Salsa de lo que usted quiera. Miren qué bonito como la cebollina. Sale a flor. El color. ¿Ven? Belleza. Bueno y así quedaron nuestras torrejitas. Como pueden ver, deliciosa. Ahora, toque de cebollina. Pero póngala adentro, no como yo. Que la tiré afuera. Solamente como para dar un toque ahí de verdor. Y hacer referencia porque ella tiene cebollina. Bueno, hoy en Hablemos de Café nos encontramos desde la terraza de Siete Granos en la sucursal del Cangrejo. Yo hoy quería hablarles un poquito sobre queisha, ¿verdad? Es un grano muy conocido a nivel internacional que nos ha dado un gran renombre en todo lo que tiene que referirse al mundo del café. Sobre todo de especialidad. Es un café que en otras latitudes se consumen en tasas de precios bastante elevados, ¿no? Y acá en Panamá pues tenemos la ventaja de poder conseguirlos a precios mucho más módicos que en el extranjero. Entonces todo esto nos lleva a hablar un poquito del grano, ¿no? La planta de geisha o el árbol de café de geisha, pues bien no es originario ni siquiera de América. América proviene de África, donde el café en verdad es o fue en algún momento endémico. Bueno, ya después se esparció por el mundo en los lugares donde el clima permite su desarrollo. El geisha pues llegó a Panamá y nadie le paró bola por muchos años. Porque era un árbol un poquito diferente a la estructura de los demás árboles de café. Y tampoco era como que producían mucho. Pero a medida que fueron probando dentro de catas apareció todo este maravilloso tema de las notas florales, de las notas especiales. Y el productor empezó a especificar su desarrollo y su crecimiento separando el arbolito este de geisha o de geisha. Aparte para ir dándole cariño y entendiéndolo y comprendiéndolo cómo iba funcionando. Y luego de muchos años de ensayo y error, pues fueron dándose aún mejores características que han dado como resultado el gran aprecio internacional que tienen por este grano. Específicamente el de Panamá. Esto no quiere decir que no hayan geishas o geishas en otras regiones del mundo cafetero. Claro que los hay. Pero el terroir o las condiciones climatológicas de este delgado ismo le han dado a este árbol de café la oportunidad o digamos la receta perfecta, así como en la cocina de ají, para desarrollar cualidades que en otros lados no se han logrado a nivel del geisha panameño. Como hay otras varietales de café que en otras regiones disparan notas que a lo mejor los de acá no. Entonces esto es lo bello del café que él va a dar y a aflorar cosas en función al entorno en el que se desarrolle. Claro todo esto de la mano del cuidado del productor que es el que lleva a cabo toda esta magia en la finca para luego venir entonces a la taza. Entonces acá tenemos un geisha en proceso lavado que no es más que una vez recolectado en muy muy poco tiempo pasa por el despulpe o el lavado, se quita todo, queda la semilla desnuda para ir a su proceso de fermentado, posteriormente secado y almacenamiento. Entonces este proceso de lavado al retirarle el musílago y la cáscara pues logra estas fermentaciones digamos sutiles y ligeras dando, aflorando estas notas florales que son características muy buscadas. Pero con este geisha de Abu Coffee y nuestros amigos de Abu Coffee en Bosquete, la región de Cañas Verde, es especial porque a pesar de que es lavado, tiene unos picos de sabor que te hacen volar la cabeza y dices con chale este lavado es especial. Y por supuesto que lo es ya que su productor le da mucho cariño en todo el proceso hasta llegar a la taza y nos da una gran responsabilidad el poder transferir todo ese esfuerzo a la taza que hoy nos vamos a preparar. Entonces, bien es cierto la bebida más consumida en el mundo es el capuchín, este expreso con leche caliente, vaporizada, que da textura y el artelate, el corazón, el tulipán, etc. Pero últimamente hemos como retomado la antigua nueva forma de tomar café que es colarlo manualmente. Obviamente ha habido mucha tecnología, jarras que te mantienen una temperatura específica, métodos de colado de café, papeles de diferentes texturas, de diferentes porosidad, cada uno buscando algo de tu café. Entonces tienes un universo de posibilidades. Aquí tenemos un B60 o B60 que la brisa acá es espectacular, me va a sacar el filtro de papel, así que voy a ponerle el café ya. Tenemos un B60 pero switch que me permite regular la caída del agua. Aquí lo que vamos a hacer es el blooming, vamos a empezar activando siempre nosotros nuestro timer y vamos a empezar con un chorrito. ¡Ey! Se me cayó el filtro. Vamos a empezar, vamos a enjuagar aquí. Aquí, nada, no se preocupen, aquí vamos. Y vamos a tirar aproximadamente el triple de agua de lo que tenía nuestro peso de café. Para mantener una relación, si tuviera 10 gramos le pondría 30 de agua. Y vamos a esperar unos segundos a que el libere. Entonces aquí lo que estamos haciendo es un pur, el primer pur o blooming, para liberar el CO2 de un café fresco, recién tostado, que tiene todas esas cualidades. Aquí es una cuestión de paciencia, aquí no podemos acelerarnos. Entre 30 a un minuto podemos esperar a que nuestro café se hinche y prepararnos para el siguiente pur, ¿verdad? Entonces uno puede hacer pur de 50 gramos cada uno hasta llegar a la receta o de 60 y después uno de 120. Usted hace su métrica y su matemática para ver en cuál le funciona. Así que es una cuestión muy personal. Lo importante es tener siempre recetas. 15-300 de agua, 15-250 o 15-260. Usted va viendo qué relación le va mejor a su café. Entonces acá voy a agregar nuevamente otra porción de agua, siempre manteniendo poca turbulencia. No queremos molestar ni causar demasiada turbulencia para solo extraer lo que queremos de este maravilloso geisha lavado. Entonces es como más un ritual, una experiencia lo que estamos buscando acá y simplemente es lo que queremos que todos experimente cuando visitan cafeterías de especialidad y les hacen este tipo de preparaciones. Entonces, como pueden ver, aquí estamos llegando a la cantidad requerida. Vamos a esperar a que baje y vamos a verter el último porcentaje de agua que incluye nuestra receta. Pero ahora, mediante este artilugio de café, lo que vamos a hacer es cerrar una válvula para irnos a inmersión. Primero de decantación, ahora vamos a inmersión. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar sumergidos en contacto con el agua por un tiempo definido para luego empezar nuevamente a decantar el café a través de este ángulo de 60 grados. Entonces, como pueden ver, ya se ha eliminado toda el agua. El goteo cada vez es más lento entre uno y otro. Eso quiere indicar que queda muy poca agua acá. Vamos a esperar un poquito más y luego ya se hace más lento la caída porque ya se ha completamente secado nuestro pot de café. Voy a bloquear esto acá y le voy a poner lo último que le falta a mi café. Como van a ver, ya no cae. Simplemente está en inmersión. Inmersión total. Y ahí lo dejamos. Vamos a esperar que llegue a los tres minutos más o menos y abrimos la válvula. Entonces va a empezar a decantar nuevamente. Pero ahorita, como pueden ver, no cae nada. Está totalmente en el sistema. Listo. Ahora voy a abrir acá. Y él va a empezar a drenar este tipo de híbridos en preparación, decantación con inmersión o inmersión decantación o intermedio. Van a dar como resultado experiencias distintas en su taza. Así que los invitamos a que se den su vuelta por su cafetería especialidad favorita. Yo hoy me encuentro en Siete Granos del Cangrejo. Y viva este tipo de experiencia y que su barista te explique todo esto para que usted pueda tener un entendimiento más de lo que va a tomar. Porque a veces un producto tan especializado como el Geisha puede tener una mala experiencia y va a pensar que es el café. Pero es más bien cómo se preparó y no es culpa del café ni del productor. Así que en ese caso los baristas tenemos que tener la responsabilidad de ejecutarlo correctamente para que la experiencia sea especial, la mejor. Vamos a ver, ya nuestro café está a punto de terminar, de decantar totalmente. El goteo se hace más lento. Yo cierro acá. Levanto. Coloco un lugar donde no estorbe. Y admirar esta belleza de bebida. Miren eso. Oh, hierba de limón característico de esa región y de este productor. Pero marcadísima que ahora el momento de la verdad, la degustación. Sin lugar a duda, un café para compartir, un café para disfrutar, para tomarse el tiempo. De interpretar y de encontrar notas que van a ir a medida que la temperatura desciende, apareciendo como por arte de magia. Los invito a que se den su vuelta. Siete granos en el cangrejo, Costa del Este y por supuesto la Casa Matriz en San Francisco, donde puede adquirir este grano y muchos otros. Siempre de la mano, de calidad y de compromiso con la finca, con el productor, con el café y con la experiencia. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por mirar. Una vez más, hablemos de café y seguimos con el programa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.